¿Qué es el libro Jorge Trillet en Viajes? Por lo tanto, señala que esta recopilación no solamente es útil, sino que también extremadamente justa. Para quienes luego puedan recorrer estas páginas se darán cuenta que efectivamente aquí vamos a encontrar además otra dimensión de Jorge, no sé si tan poco conocida, sino que en otra faceta como es la de clonistas. En esta revista que no me acompaña van a ir profundizando en detalles, pero desde ya me gustaría destacar que esta revista en Viajes fue una revista que durante 40 años editó estos rocarriles del Estado, y no solamente la de todos, sino que también la imprimió con la inventa que tenía y son 470 ejemplares de las cuales en varios de ellos pudo escribir con criterial. Para dar inicio a esta presentación le vamos a pedir a David Elia, que se encuentra allí presente, presidente de la Sociedad de Escritores, dueño de casa, que nos dirija por favor unas palabras. Amigas, amigos, buenas tardes. Para la Sociedad de Escritores y Escritores de Chile es motivo de profundo orgullo contar con la presencia de cada uno de ustedes y de tan distinguidos panelistas que van a presentar esta obra. Motivos para alegrarnos tenemos varios. Motivos, quiero señalar uno que a veces se olvida, Eduardo Robledo, además de escritor y responsable de esta bella iniciativa, ha sido, por ejemplo, Secretario General de la SECHE. Como lo ha sido, también nuestro querido amigo, ¿verdad?, como varios de los que están en el público, es decir, cuando un escritor encuentra en la presencia de sus compañeros escritores el reconocimiento, hay un motivo adicional para poner atención. Quiero destacar justamente ese hecho, la capacidad de los escritores de articularse, de organizarse. Qué importante en este momento complejo del mundo y de la historia de Chile, ¿verdad?, porque mientras miles de personas mueren al otro lado del mundo se utiliza eso como pretexto para censurar a una la ordenada escritora palestina. Qué importante hacer esta tarea de presentar este libro hoy día en un país en que crear una obra y publicarla es tremendamente difícil y la institucionalidad todavía no nos acompaña. Entonces, hago llegar también el reconocimiento al esfuerzo y a la odisea territorial que está detrás de este trabajo. Significativo es también para todos nosotros porque en esta casa, en la casa del escritor, se desarrolló parte importante de la vida creativa y dialógica de Jorge Queller. Y relevante es también, porque como muy bien decía Paulina, esta revista, El viaje, nace en 1933. Eso quiere decir que es depositaria de una parte importante de nuestra historia republicana, cuando esa palabra no estaba prostituida. Y en esos 40 años, en esos 40 años, la revista El viaje fue creciendo, se fue enriqueciendo, si ustedes pueden mirar, la progresión histórica de su página en el tiempo, de la misma manera y correlativamente por la Sociedad de Escritores de Chile. A medida que pasan los años, efectivamente, la presencia de autoras y autores de esta casa fue poblando esa revista con firmas que son fundamentales. Ustedes abren al azar un número de esa revista y se van a encontrar con un poema de Enrique Linn inmediatamente. La abren de nuevo al azar y se van a encontrar con un artículo de Don Carlos Droyet. Con otro de Luis Enrique Dela. Con textos de Manuel Rojas. Desde luego, de nuestro querido poeta Jorge Pequer. Yo lo conocí acá, cuando yo tenía 14 años, y él fue muy amable, y eso nos permitió ser amigos toda la vida. Un día, cuando a él le faltaba poco para dejarnos, en confianza le pregunté si él todavía se sentía gritando en la poesía. Y él, con mucha emoción, respondió, yo todavía tengo mi carnet de poeta. Los poemas me llegan como me llegan los sueños. Esa herencia, ese legado fabuloso de Jorge Pequer, encuentra para nosotros otra dimensión, afortunadamente rescatada ahora por Eduardo, en un contexto que no se ha relegido en Chile, pero que debiéramos relegir. La empresa de ferrocarriles del Estado concibió, produjo, creó, convocó a creadoras y creadores de la palabra para poblar esas páginas. Y aquí me detengo, y detener la mirada y la atención en tránsito de los pasajeros cuando este país se recorrían en trenes, cuando los rieles acompañaban a la cultura desde el norte hasta el extremo austral. Esto es sumamente relevante, porque una cosa es lanzar un libro, por ejemplo. Otra cosa es hacer un seminario sobre una obra literaria, que son actos muy bien excepcionales en la vida incluso de los escritores. Y un asunto muy distinto es introducir y deslizar la literatura en la vida cotidiana de la ciudadanía. Eso lo hizo la empresa de ferrocarriles del Estado en alianza con los escritores. Estas dos iniciativas, la CECH 1931, la revista En Viaje 1933, nacen exactamente en el mismo dilema y periodo de la historia de nuestro país. Van empalmándose. En ese tiempo, además, era habitual que los escritores organizados consiguieran que los cuentos seleccionados de sus colegas poblaran las páginas de los diarios y revistas. Eso no lo tenemos hoy día, pero aquí tenemos una lección importante que recuperar. Y que estemos nosotros aquí hoy día, los que amamos la cultura, las letras, o los que desenfundamos a veces la pluma para el proceso creativo, es fundamental. Y yo felicito a Eduardo Robledo por esta iniciativa de recoger los artículos de Jorge Tellet en Viaje, y no me cabe duda alguna que es, además, el comienzo de un trabajo de recuperación filológica notable que suma otras firmas tan relevantes como la suya. Muchas gracias. Sin duda, otro de los méritos, por supuesto, de esta publicación es precisamente ese rescate al que se refería David. 40 años de la cultura, finalmente, de este país, que están en esos 470 ejemplares y que una fracción de esas es la que nos trae esta publicación. Esta publicación que, si sacan la cuenta, 40 años, 33, 73, entendemos, parte de su ocaso, ¿no? Quería ahora dar la palabra, como se ha mencionado antes, el mérito de la editorial, una edición, además, que tiene bastantes atractivos en sus páginas. Lo van a ver cuando puedan ver la publicación, no solamente con un rescate, sino que editorialmente es una edición muy atractiva. Y así que le voy a dar la palabra, precisamente, a nuestro dirigente editorial. Álvaro Riscoe, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Junto con saludar, agradecer la concurrencia, ¿no? Por supuesto. Paso a dar unas breves palabras de la editorial, aquí la estrella de Eduardo, no sé si tengo un nuevo grabar la película, solamente tengo algunas cosas que decir que tienen que ver con la importancia que tiene Eduardo para la parte editorial. Artegrama nace hace mucho tiempo ya con una misión fundamentalmente de sacar autores emergentes. Y así tuve bastante tiempo, recorrimos y caminamos y dimos grandes pasos, pero hay un momento en que uno se pone un frac y da un paso más allá. Eso ocurrió en el año 2012, cuando sacamos el primer libro de Eduardo, y gracias a eso pudimos ser una plataforma reconocible, para muchos autores que también recurrieron a nuestra posibilidad de editar. Por lo tanto, el agradecimiento que hay por ese gesto es, por supuesto, siempre presente. Y así vinieron dos, tres libros más, y otros autores que también se sumaron a este catálogo de Artegrama, donde ya llevamos más de 15 años editando autores, y cada vez con mayor posibilidad de impacto en el sector de éxito. Grandes han sido los encuentros que hemos tenido en la filza, por ejemplo, donde hemos llenado varias veces salas con autores emergentes, y con colecciones que reúnen el trabajo de varios autores, ¿no es cierto?, con el trabajo antológico. Pero, en fin, este especial libro tiene una característica que es una especie de primera edición de una colección que tendría la misma característica de En Viaje, ¿no es cierto?, es una idea de Eduardo que la cogimos con todo el cariño y, por supuesto, con toda la virtud de esa idea. Y hoy día estamos haciendo esta presentación de un ejemplar que tiene bastantes atributos, ¿no es cierto?, que pretenden ser una herramienta muy buena a la hora de tener en las manos. Es una edición especial, numerada, ya ese es un detalle. Los primeros ejemplares vienen con un folio que hace también un distintivo, donde las páginas de cada una de las, perdón, las portadas de cada una de las crónicas de la revista En Viaje aparecen bien iniciando la crónica que Eduardo rescata. Eduardo hace un trabajo recopilatorio, investigativo, notable, y esa va a ser el sello y característica de esta especie de colección que hoy día comienza. Vendrán otros autores, cuando Eduardo tenga la palabra seguramente se estallará cerca de eso, pero la idea, por supuesto, es rescatar. Yo, junto con agradecer, también quiero invitar a que escuchen también lo que después tiene que venir. Los invitados, cada uno tendrá su, ¿no es cierto?, los que leyeron el libro tendrán su forma de expresarlo. Yo con eso me quiero despedir. Muchas gracias. Y sigamos, gracias. Yo antes de presentar a los presentadores, valga la redundancia, quiero leer un, no damos en carta, un correo electrónico que le llegó a Eduardo y que nos pareció muy importante también compartírselos. Eduardo, amigo, compañero, sube por casualidad que hoy mismo presentas tus estudios sobre las impulsiones literarias de Jorge Tivillet en la mítica revista El Viaje. Y estando yo mismo a unos días de zarpar en solitario, a borde de mi velero en la que será, sin duda, mi más larga, sin gladura, me complace recordar tu permanente empeño en las bellas letras, nuestras arduas discusiones de antaño a propósito de la pertinencia de una coma o de un adjetivo que pudiera resultar en palagoso. Y más aún, me complace contemplar retrospectivamente a lo largo del camino que has recorrido hasta ahora tu propio e intenso viaje en y por la literatura. Hoy finalmente, codiándote tú a tú con los más grandes de nuestra creación literaria, integrando en tu propia bibliografía nada menos que al propio Jorge Tivillet. Tras cuyos pasos, cuantas noches de vinos, pasamos escándalo, compañero. ¿Recuerdas? Evocando. Un error lo comete cualquiera. Pero lo habrán evocado por escándalo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Recibo un fuerte abrazo, Eduardo, y mis mejores deseos para la singladura que tu libro ya ha emprendido en este proceloso mar de las publicaciones. Tadeusz Malinowski. Bueno, vamos a ir a las presentaciones, y como quien conduce es una mujer, voy a empezar con las mujeres. Paula Miranda es escritora y académica de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también investigadora asociada del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y del Centro de Estudios Literarios de Literatura Chilena, ambos de la misma universidad. Es doctora y magíster en literatura con especialidad en poesía chilena. Dicta los cursos de poesía chilena e hispanoamericana desde hace 17 años en la Universidad Católica, y antes lo hizo también en la Universidad de Chile. Ha publicado más de 100 artículos sobre poesía chilena y latinoamericana, y los libros La poesía de Violeta Parra, en el 2013, Violeta Parra en el Gualmapu, su encuentro con el canto mapuche, esto juntariza a Loncón en el año 2017. Además, editó y prologó la antología Violeta Parra Poesía, 2016, y el libro Chile mira a sus poetas, estudios y creaciones en el 2011. Acaba de adjudicar también por concurso el proyecto Fondesit de Investigación, Imaginación Poética y Lugaridades en Chile, que comprende el periodo de 1950 al 2001. Un proyecto que combina estudios sobre poesía y geografía. Paola, por favor. Muchas gracias, Paulina, por la discriminación positiva. La otra vez me dejaron confinante, ¿verdad? Entonces, al final no se repite, estamos todos cansados. Así que, bueno, muchas gracias, Paulina. Gracias al presidente de la Sociedad de Cultura de Chile por recibirnos de su casa. Gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, querido amigo Eduardo Robleo, por invitarme hoy a festejar por segunda vez la aparición de este valioso libro, Jorge Teliel, en viaje. Un conjunto de 12 textos del poeta Lauterino, como aquí se ha dicho, casi todos son en registro de la crónica o del mini ensayo. Libro en el que están dialogando dos artistas, el poeta de Lautaro, por una parte, y Eduardo Robledo, el poeta y ajedrecista Villamaculino, vecino mío, en ese bello barrio, porque todavía es de Villamaculino, ahí abocamos a Mauricio. Que se transmuta aquí en un agudo y paciente investigador de archivos para invitarnos a recorrer, como en un viaje, esa otra faceta de nuestro Jorge Teliel, la del cronista y la del magnífico prosista que fue. Faceta ya explorada antes en la selección de prosa que hiciesen a través del año 1999, reuniendo ahí obra publicada en prosa en distintos medios entre los años 59 y 1996. Pero antes de entrar en materia e invitarles a comprar este libro que finalmente, bueno, esos son los lanzamientos, y si ustedes me lo permiten, deseo hablar primero, aunque sea un poquito, muy breve, del compilador e investigador que es Eduardo. Eduardo, quien tatua como un sastre o un experto en corte y confección. Con Eduardo nos conocimos hace exactos 40 años, formando ambos parte del taller literario de la Grupación Cultural Napul, bajo la dirección de nuestra querida amiga y maestra, nos acordábamos con Ricardo de ella, Olivia Saavedra, quien además fue compañera en el pedagógico de Jorge. Olivia ha partido en el verano de este año, 2023, y a ella enviamos desde acá nuestro cariño, donde quiera que esté su alma, nuestra gratitud por haber reunido a este par de literatos villamaculinos en plena década de los 80 y hasta el día, pese a que hemos seguido diferentes derroteros, pero todo detrás de la poetancia, de la poesía. Quisiera compartir con ustedes mi lectura, mi bonita lectura de este libro a través de tres imágenes. La primera, revistas y trenes, de la que ya habló muchísimo David. Eduardo Robledo nos recopila aquí por primera vez, con gran rigurosidad y precisión, las doce apariciones, como él le llama, de Jorge en la revista El viaje entre los años 61 y 72, de las cuales nueve son mini ensayos, dos son creaciones y una entrevista epocal, además de una carta, una extraña carta de Neruda, dirigida a la Sech, pidiéndole que reintegren al díscolo de Jorge de Tierra. Solo tres de estos escritos habían aparecido en las prosas del 99, la que recopiló mi colega Ana Toros. Pero acá hay algo más. Para cada artículo se preserva la portada específica del número de la revista, ofreciéndonos así la materialidad de sus hojas, como lo mencionaba el editor. Y como que uno accede a este libro tocando como la textura, incluso casi el olor, por el tipo de materialidad de la hoja, de la revista. Entonces tenemos como una revista en la mano, aunque estemos leyendo un libro. Además, Eduardo nota siempre una nota aplicativa sobre el texto compilado, respetando así el contexto donde estos escritos fueron inicialmente publicados. Así, antes y después de ingresar a los ensayos del propio Tellier, contamos con antecedentes que nos permitirán situar lo mejor para nuestra lectura. El texto en contexto, decimos los profesores de literatura y enseño historia y la poesía, se lee siempre, absolutamente siempre mejor. Mientras más sabemos de un texto, mejor podemos leerlo. Acá tenemos entonces a un Tellier con su tiempo y en su tiempo. Un tiempo muy previo al fatídico 1973 y donde el poeta permanece sentado en la línea del tren en la llamítica fotografía de Jorge Aravena Llanca. Fotografía que acá, en un formato acuarelado realizado por Eduardo Agrela, sirve de portada a la compilación. Aquí además, a los dos magníficos prólogos realizados en Imán ni Medo que por Mauricio Rodolés y por Juan Pablo Cárdenas, se suma la orientadora y la mirada de Robledo a través de la introducción, el colofón y una serie de notas a pie de página. Entre otros antecedentes muy valiosos, se nos aportan aquí diversos datos sobre la revista en sí y sobre su enorme vocación pública, de la que aquí se ha hablado ampliamente. En efecto, de la revista En viaje de la empresa para los barrios del Estado de Chile, se editaron 470 números entre 1933 y 1973, año en que, como casi con todo en Chile, se terminó para siempre tanto con la revista como con el tren. Un tren que, como en todas las naciones modernas, había contribuido enérgicamente a construir esas entidades políticamente imaginadas que son los países, como nos lo explica Anderson. Para la primera mitad del siglo XX, como ustedes saben, la locomotora era un medio de transporte esencial tanto para la economía como para la cohesión social. La metáfora de las estaciones unidas imaginariamente por el paso del tren proyectaba la imagen de un largo Chile unificado artificialmente a través de una figura que permitía vincular diversas regiones y localidades mediante la intercomunicación espacial. El tener entonces ese tronco vertebral parecido a una espina dorsal con todos sus ramales y bifurcaciones de norte a sur y de mar a cordillera. Y por ello, trenes y poesía chilena estuvieron casi durante todo el siglo XX tan emparentados. Símbolo de vínculo universal y de velocidad, Huidobro diría mi alma hermana de los trenes. O Violeta en una en un objeto más desesperado, ¿cierto? Unos rieles que se desparraman cuando ella sale a buscar a Rum Rum que se lleva al norte. Se sabe lo mucho que Tellier nuestro Tellier amaba el expreso Santiago Portomón y como el tren que atravesaba su natal Lautaro era el punto de referencia en toda su poesía. Hablando de su mundo poético nos dijo comillas es el mismo donde también ahora suelo habitar refiriéndose al tren y que tal vez un día deba destruir para que se conserve aquel atravesado por la locomotora 245. Por si todo eso fuera poco la empresa Maracardía Derectado dio origen también a una de las empresas culturales más prolíficas y sistemáticas del siglo XX de que se ha hablado mucho sobre esta revista en viaje tal como lo constata también Juan Pablo Cárdenas en el segundo prólogo y nuestro Robledo en su magnífica introducción. La revista recibió la colaboración de cientos de destacadas personalidades de la Comisión Nacional incluidos artistas e intelectuales a ellos se les pagaba. La dignidad del artista es también el pago por su trabajo. Además de cumplir con su función programática de registrar los itinerarios de viajes y recorrido del ferrocarril porque no había internet y eso todo aparecía publicado en la revista. esta revista cultural por tanto esta revista cultural por tanto al igual que el tren mismo permitió promover y potenciar de manera permanente durante cuatro décadas el tejido social de todo el país. Redes, rieles y revistas se nos tejieron así para crear y creer en una comunidad que conectaba las pequeñas aldeas con las grandes y que permitía pensarnos colectivamente. Preocupación central también de Jorge Tellier a lo largo de toda su vida y en toda su escritura que ustedes conocen bien. Esta revista era tan visionaria que el editorial de su primer número declaraba que la revista leída en el tren desea comillas ofrecer al que viaja no solo la sensación de la naturaleza sino que también hay que dar la amenidad a la mente y agregaba ¿qué mejor manera de hacer agradable un viaje que obsequiarle a la mente de virtud instructiva y regocijada? Año mil novecientos setenta y tres o sea mil novecientos treinta y tres hemos perdido mucho porque era el primer número mil novecientos treinta y tres instrucción y regocijo es lo que provoca la escritura de Jorge en esta misma revista como eco de aquello este libro nos retrotrae por ello también nuestros propios viajes en tren a sus estaciones a sus vendedores a un país que pasaba por nuestra retina a gran velocidad como puede ocurrir con el libro que aquí presentamos segunda imagen los poetas como investigadores este libro también ayuda a construir la imagen equívoca del poeta como un inspirado bohemio en su torre de barfil a que del eón o inspiración divina le llega en una especie de estado de trazo o introspección profética sin que medie para ello el estudio y la investigación por el contrario y en efecto nuestros más grandes poetas han sido siempre abusiosos investigadores lectores observadores y estudiosos de aquello de lo que se desea escribir por eso por ejemplo explico algunas cosas no es que sea visionaria sino que está entrando en la guerra y al entrar y conocerla entonces nos da la imagen y la sensación de cualquier guerra es escuchar Gaza la invasión a Gaza y también de Terier tenemos la misma imagen obtenemos de él la imagen del prosista documentado que reflexiona sobre sus temas de una fina pesquisa siempre documentada con citas y referencias múltiples y muy exactas estos objetos evidencia al poeta lector que fue Terier al intelectual al profesor y conocedor dedicado que él fue y al director de herramientas culturales que también fue en la Universidad de Chile tercera imagen y final más allá de la crónica el ensayo socioliterario de Terier nuestro poeta Terier siempre destacó la dimensión cronística de su poesía pero esta era dar un artista para quien lo real no era simplemente lo dado lo que podamos mirar sino aquello misterioso o asombroso que siempre es encubierto por las apariencias y que el poeta debe develar hay siempre un misterio en las cosas en estos artículos de acá del libro está el poeta y el memorialista por tanto el que pudriña y el que devela el metafórico y el literal el historiador y el poeta para cuando comience a colaborar en la revista Terier ya había publicado sus tres primeros libros de poesía y ya colaboraba con prosensayística y cuentos en diversos medios nacionales por lo que lo que publica aquí en Viajes son nueve ensayos socioliterarios como con tanta exactitud lo nombra Mauricio Rodolés en el prólogo al libro donde además Rodolés nos regala su propia crónica de cuanto conoció Terier nosotros debemos haberlo visto ¿cierto? cuando veníamos aquí en la acecha hace cuarenta años también pero éramos muy jóvenes el Terier que aquí aparece y andábamos pensando en cualquier cosa ¿no? el Terier que aquí aparece y campea es el prosista el documentalista el memorialista como lo he insistido no tanto del tiempo que le toca vivir sino aquel que se detiene en lugares temas y personas a los que a él le interesa asomarse porque lo identifican como artista poeta ciudadano de su tiempo y su comunidad es un Terier preocupado por la naturaleza de la identidad chilena desde su propia infancia en Lautaro o su admiración por la Angol un Angol de la Colonia y sobre todo la Angol de Arauco Domado de Pedro de Oña poeta con el que parece identificarse plenamente además del artículo sobre la frontera asociado claro a la ocupación de la Araucanía con una mirada absolutamente crítica en todos estos casos está claro también la mitificación de la aldea como la posibilidad de comunidad redención y retorno a lo que perdimos y claro está también el viaje fallido y de fracaso que este intento implica y del cual tenía plena conciencia nuestro Jorge Terier pero esta preocupación por la identidad es también socio filosófica como sus reflexiones sobre el olvidado Nicolás Palacio y su raza chilena o el increíble ensayo sobre tres figuras centrales de la modulación educacional en Chile Bello, Sarmiento y Abelardo Núñez de sus artículos sobre poetas olvidados y en el mismo cuento que se incluye y como si fuese un juego de espejos Terier retrata como Darío con sus poetas raros a algunos marginales poetas malditos poetas de olvidados pueblos a Boris Calderón de Win por ejemplo joven marginal fallecido a los 28 años y defensor del terreno el gran tema obvio que no podía faltar como es está también el de la vida bohemia este tema abre el conjunto perdón el artículo que abre este tipo de temas que hay muchos en el libro se abre con el ensayo sobre el poeta decadentista mayor Paul Verlaine y se cierra con un documento ensayo sobre la importancia de los pares y de la vida bohemia en efecto en el ensayo socioliterario Variaciones sobre la noche se llama así Terier realiza un minucioso recorrido por la noche santiagina y con su mirada sobre algunos poetas comenzando con el mago maldito así llamado Pedro Antonio González nos dice Terier allí como si fuese una despedida y a la vez una invitación una invitación esta noche dice Terier sin duda los escritores corriente universal de estos días han tomado conciencia de ser trabajadores de un oficio y se cuidan de cumplir horarios regulares y llevar una vida de orden sin embargo habrá siempre un último bohemio habrá siempre quien se acode a los mesones de los bares abiertos toda la noche habrá siempre quien salga a andar bajo la lluvia y vuelva bajo la lluvia y vaya más allá de la luz tejada de la ciudad hasta ahí Terier los trenes la revista en viaje los viajes reales o imaginarios el viaje de Eduardo Robledo para investigar y regalar nuestro libro el triste viaje que hemos recorrido desde la separación de ese tren de la revista y del mismo Jorge Terier todo eso habrá valido realmente la pena si al leer estos artículos si al compartir estos artículos si al comentar estos artículos en nuestras mesas familiares traen nuevamente a la vida aquellos tiempos y si dialogamos a través de Terier con nosotros mismos y con nuestros personales trenes de la memoria muchas gracias vamos a seguir con otro querido amigo en estas presentaciones alguna vez me ha tocado presentarlo esta vez me toca moderarlo no sé si será tan fácil pero bueno partamos por presentarlo Gregorio Antelkos escritor y periodista chileno cuya producción literaria alcanza ya las 20 publicaciones en los géneros de cuentos micro cuentos ensayo crónicas y poesía siendo predominante en su obra durante los últimos años el género de la microficción donde destacan entre sus libros dios necesita un psiquiatra el abuelo que comía mariposas la muerte está en mi conciencia ángel cos selecto se los recomiendo 300 micro cuentos dos ediciones allí reptilia 69 puñaladas a la realidad también se los recomiendo y de la naturaleza del mundo interior y sus delirios no obstante ha publicado en poesía versos para inscribir en los muros de la ciudad arquitectura sencilla creaciones tiempos de la magia y el mito y sueño que es y sueño que es el tiempo en ensayo destacan amputes sobre socialismo y democracia las siete vidas del gato ensayo libre sobre el socialismo y chile una democracia de oligarquías estos dos últimos junto al historiador Carlos Díaz Gallardo en crónicas el libro chile suciedad democrática junto a los autores alfrido laverne está por allí lo veía y Omar Cid creo que también estaba por allí en el año 2019 obtuvo la beca de creación literaria del consejo nacional del libro y la literatura por su libro cosmoficciones entre realidades absurdas cuentos de eso trata ese libro texto editado por Mago Editores en junio del 2022 como periodista se ha desempeñado en diversos medios entre los cuales podemos mencionarlo como editor cronista y crítico literario en la revista Causa durante cinco años y como columnista y cronista de la revista Apsi y del diario Fortín Mapocha es creador de la revista de actualidad Causa Cero en formato online y la revista literaria Higo Seco junto al periodista Enzo Borral también lo tenemos por acá por favor Gregorio Buenas noches en primer lugar digamos celebrar esta publicación Jorge Teller en viaje de Eduardo Rogledo que es su primera incursión como en el campo de la investigación y de la compilación de otros autores que pertenecieron a generaciones anteriores a él Debo reconocer también y hacer un saludo fraternal a poetas de la categoría Hernán Miranda que se encuentra aquí presente y que es un potencial premio nacional que se te da y junto a él digamos una pliada de maravillosos poetas de distintas generaciones que están participando de esta iniciativa también la presencia del presidente de la sociedad de escritores etcétera 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 antes de leer un texto breve que he preparado para la presentación de mi querido amigo Eduardo es que tal como Buidoboro fue digamos el creador de una estética y una filosofía como fue el creacionismo Teller se destacó precisamente por haber creado también un movimiento literario y estético que se conoció como el movimiento lárico pero tuvo la capacidad de dublarse y para mí es sorprendente porque la verdad es que no sabía que Teller había incursionado en la prosa y entonces veremos que resulta de este comentario que preparé en el día de ayer y que le tulé de la siguiente manera la memoria como origen de la memoria desde Teller a Robledo en un viaje desde y hasta el universo literario estamos frente a un fragmento de la memoria literaria de un poeta lárico que viaja a través de la revista oficial de ferrocarriles del estado durante largos años entre 1961 y 1972 y que se desdobla de la poesía para impulsionar en la crónica dejando un registro de sus experiencias y conocimientos asociados a instantes dentro del tiempo que se detiene y queda suspendido en su lenguaje en lo que analiza y describe los paisajes del alto biobío reivindica el valor de la educación pública se suma en la noche y critica a Nicolás Palacio el creador de un panfleto nacionalista titulado raza chilena todas experiencias creativas de un periodo que no dejó hueñas tangibles de esta poesía u otras expresiones que Tellier visualizó como necesarias para abordarlas en este género periodístico que consagra a los mejores de América Latina encabezados por Gabriel García Márquez la crónica es un género periodístico un escrito de no ficción en el que lo lírico puede resultar incómodo como herramienta de redacción pero que permite darle un valor a lo propiamente humano trasladando la historia a la microhistoria a la realidad cotidiana con su problemática variada diversa ausente en el imaginario colectivo de una sociedad frecuentemente desinformada Eduardo Rubledo en una labor de largas horas de investigación en biblioteca por extensión recupera estos textos del poeta relegados al olvido en un recóndito de bibliotecas y lo reúne en un volumen manteniendo en un orden cronológico su aparición en la revista en viaje que marcó toda una época como un híbrido noticioso en la que coexistieron la actualidad siempre extímera con la cultura un don del ser humano permanente y eterno en el transcurso invisible del tiempo sin intervenir las reflexiones y argumentos del autor las memorias Eduardo tranquilízate se basan en los recuerdos de vivencias pensamientos experiencias argumentos y sensaciones que tuvo en su momento la persona de que trata el escrito caracterizándose por ver los hechos desde su punto de vista retratando lo que observó y como percibió los acontecimientos hechos o situaciones que describe es menester disociar la compilación propiamente tal vale decir las crónicas taylerianas del trabajo realizado en torno a estas del poeta Eduardo Robledo para reflexionar sobre el resultado de esta publicación pero al mismo tiempo valorar la globalidad del texto que Robledo rescata del olvido atelier y nos lo propone en una fase analítica que oscila entre la crítica el comentario y la denuncia durante el siglo XX el crítico literario y filósofo Walter Benjamin publicó un trabajo pioneros sobre la dimensión social de la memoria así como las primeras consideraciones sobre la transmisión de la propia experiencia y de lo que un miembro de una colectividad escuchó o vivió pese a que Benjamin destaque la importancia de la comunicación oral se deja vislumbrar en sus textos el germen para lo que a partir de la década de 1980 empezó a llamarse memoria cultural una memoria que no sólo se crea con base a relatos orales y la interacción cotidiana es decir el medio de la voz sino a través de registros escritos en los formatos de crónicas y ensayos estos formatos como el del poeta Gato Rubedo permiten almacenar y divulgar las versiones del pasado en espacios impresos en libres como este de Jorge Telier en viaje que hoy presentamos en nuestra sociedad escritora de Chile así se posibilita articular latencias de la memoria y cuestionar las versiones hegemónicas del pasado sobre momentos de nuestra historia literaria que no tiene registros ordenados y sistematizados para que las generaciones actuales puedan recoger este acervo que les da identidad como integrantes de una sociedad y un territorio donde ocurren fenómenos éticos y estéticos que son dignos de ser recuperados en tiempo presente y futuro el gran mérito de Rubedo es el proceso de investigación selección concepción orgánica de la propuesta final y notas al pie de cada una de las crónicas de Telier las que complementan alguna idea o vacío explicativo del poeta en torno a los hechos o realidades artísticas y humanas que describe destaco lo que el autor denomina prefacio la que es sin duda una crónica inteligente en que vincula metafóricamente la creación literaria con los viajes inventando una asociación que forma parte de la sólida reflexión literaria que caracteriza al gato Rubledo Rubledo es un poeta que trasciende con frecuencia en su vida cotidiana su propia poesía para vincular su intelecto con variadas lecturas lo que lo hace un conocedor con opinión de temas sociológicos políticos o culturales que atraviesan nuestro entorno en la actualidad por lo tanto se expresa en lo público y en sus reflexiones más especializadas en el ámbito del arte y la literatura considerando estas características pienso que el autor tiene un nicho como investigador en el que puede explorar a otros destacados autores que la institucionalidad cultural por su contingencia no está o no quiere estar en esta dimensión de encontrarse con estos laberintos donde están los lenguajes y las ideas de los mejores luego agrega otra crónica bajo el rótulo de introducción donde relaciona grandes escritores nacionales con y en el ejercicio de la crónica lo que ha hecho de este género uno de los preferidos de grandes poetas y narradores trasladándolo desde el periodismo a la literatura García Márquez lo agregó a los géneros literarios inmortalizándolo en su croninovela crónica de una muerte anunciada o en su texto crónica algo muy grave va a suceder en este pueblo finalmente no puedo dejar de destacar el coloquial texto de Mauricio Redolés como uno de los prologuistas de este libro luego de una introducción formal deriva en recuerdos personales de lo que llama don Jorge Telier y el viaje de Telier son experiencias sabrosas lúdicas de su relación con el poeta entre poetas se ven la suerte 3 Telier Robledo y Redolés y como corolario de estas notas reflexivas leo la presentación del premio nacional de periodismo Juan Pablo Cárdenas en un texto sencillo que valora doblemente a Telier en su rescate desde la revista En Viajes y el trabajo excepcional de Robledo en la concepción de este libro del Jorge Telier en Viajes y eso sería todo muchas gracias Eduardo Robledo autor perteneciente a la generación poética de la década de los 90 ha publicado hay un grupo sí 80-90 ha publicado ajedrez para la Pidario en el año 93 El caballo de Hera en el año 2002 Sin daño a terceros en el año 2011 Collar negro que lo tenemos allí también en el 2016 Robledo de 2018 y por supuesto el que hoy lanzamos mantiene seis obras inéditas en novela Ginecom y los pasos de Kling en poesía La mano que mece la pluma Geometría del agua en edición bilingüe Collar negro también en edición bilingüe además del tomo de investigación recopilatoria Los escritores chilenos en viaje sumado a ellos Pasando y pasando También ha sido publicado en las secciones de micro cuentos 80 en los 80 2011 y en 73 el año 2014 En el mismo año es decir el 2014 aparece en el libro Colección Patrimonio Chileno Elogio del Barrio También se encuentra en el Diccionario de la Literatura Chilena del escritor Efraín Esmulevich en el año 1995 Ha sido publicado en diversas revistas chilenas entre ellas Lumi Pincel Tentativa de Chillán Garúa de Santiago Revista de Libros del Mercurio Miedo de Cuervos Nube Cónica Punto CL una edición electrónica entre otras y en el extranjero también destacamos Amaru de Argentina y las mexicanas Cantera Verde y Papeles de la Man Cuspia Además de los diarios El Yanquihue de Puerto Mont El Austral de Valdivia La Estrella de Iquique La Discusión de Chillán entre otros Sus artículos literarios han sido divulgados en los periódicos semanarios y revistas El Siglo Pluma y Pincel Alerse de la Décima Región El Clarín Revista Digital La Cuma Usaki Revista Causa Cero también una revista también una revista electrónica Letra Rebelde Nuestra querida Letra Rebelde Digital entre otros En la actualidad colabora en el diario Cuarta Región con comentarios y crónicas y vamos a terminar señalando que estudia guión audiovisual en la Universidad Católica de Chile y desde 1990 trabaja en la Radio Umbral Nuevo Mundo y Radio Universidad de Chile en programas culturales patrimoniales literarios Eduardo por favor me cansó eso lo mandó él claro yo creo que a los currículos hay que colocar apurado el segundo relleno buenas noches queridas amigas amigos quisiera pedir una revista de la noche por favor que ahí está en venta ahí está por favor Eloy es y bueno aquí se han dicho muchas cosas se ha dicho casi todo y puedo contar primero cómo comienza esta revista en viaje y esta revista en viaje comienza con una investigación que fue más gruesa que corresponde permiso permiso al primer tomo de los escritores de la revista en viaje donde aparecen Nicomedes Guzmán Gabriela Mistral donde aparece Juvencio Valle Orestes Plata el mismo Jorge etcétera unas manos rojas por cierto una serie de escritores que escribieron en la revista en viaje y ya la vida de día nuestro presidente decía de que estos escritores o que las mejores plumas de este país escribieron en esta revista es mejor decir quienes no escribieron en esta revista y fueron muy pocos en realidad por ejemplo Huidobro o Mario Ferreiro no sé por qué Mario Ferreiro no escribió hay una gran duda y son pocos en realidad los que no escribieron durante sus 40 años que forma parte también una parte importante del siglo como decía David hice este tomo que comenzó primero comencé ojeando a raíz de un programa radial que se llama Trenes en las Letras que es un programa de ciclo en Radio Universidad en Chile y de esa manera hurgamos en revistas compré revistas en La Serena en Puerto Amón en Santiago revistas de la revista En Viaje y de esta manera me imbuye un poco más para realizar los respectivos libretos del programa entonces posteriormente nuestra llegada fue a la biblioteca también donde me encontré con ciertos sinistros personajes que indujeron a muchas cosas y por lo cual tuvimos que atravesar oprobios del esnable me refiero yo especialmente a un personaje que se llama Juan Camilo Lorca y que está aquí presente jefe de referencias críticas a las cuales producto del ducto contacto de él y de otros amigos de la biblioteca pudimos ingresar también a Microframe y a otras papitas como le decía Juan Camilo para ya hacer mucho más fácil la investigación de esta cerca de 25.000 páginas que compuso la revista de la revista con respecto a la organización que saca la biblioteca nacional de la revista del viaje que fue un trabajo largo y tremendo y a raíz de esa revista a raíz de esa organización nosotros pudimos llegar con cierta flexibilidad y facilidad a otro estadio más profundo y más acabado de esta investigación pero bueno había uno que escribió en la revista de mi viaje y que para mí era el más amante de los trenes y que era Jorge Telier Sandoval un amigo un gran amigo un especial amigo y creo que uno de los poetas más gravitantes de la poesía de los últimos tiempos en Chile también tuve ese gran placer de conocer al tío Iván Telier y con él vivimos cosas con Jorge y con Iván con Lorenzo Peirano en su casa comiendo ñoqui los días miércoles con Enrique Volpe con Oriente Plath de repente se cruzaba por ahí el Icuna Chihuahua se cruzaba Armando Uribe también Horacio Loy y de esta manera hacíamos una pequeña confradía ciertos días donde nos encontrábamos y podíamos vivir cotidianamente aspectos muy interesantes de comida y conversación de esa manera nace este Jorge quise individualizar a Jorge Telier en esta publicación que es un facsímil prácticamente de estos hermosos artículos que él escribió don Jorge Telier como así se le diera de llamar pero los más patudos le llamamos Jorge Telier en fin hay tantas cosas que decir al respecto de la revista yo no quiero olvidar la revista o el libro diciendo de que tiene muchas cosas interesantes desde el punto de vista de la investigación hay cosas complementarias por ejemplo Paula hablaba sobre que en un momento yo mismo fui el que encontró una carta en el segundo piso botada estaba botada abajo de una mesa y buscando unos cachorreros con Carlos Bellado encuentro un papel tendido y lo recojo lo recojo le dije y lo leo y le digo mira Carlos que es lo que pasa aquí le dije mira esta carta fechada por Neruda en el año 1964 y de esta manera se la pasé a Carlos y bueno Carlos posteriormente la embarcó en fin y yo creo que esta carta por primera vez está publicada por primera vez esta carta donde que es una carta de defensa de Neruda Jorge se había portado mal parece y Neruda le pide al nuevo directorio que reconsideraran el castigo de Jorge y porque a él le haría muy feliz esa reconsideración de integrarlo de nuevo a los asociados en Chile por ejemplo esa carta que para mí es un filete un filete de documento muy simpático y hay muchas cositas de ese tipo que van complementando como decía Paula complementando todo este este irván de los artículos de Jorge que son ricos son sustanciosos y hacen dado otra característica exacta sobre la cualidad de Jorge en cuanto a un escritor que escribió artículos y crónicas de una manera muy especial muy justas nunca ideologizó un tema yo le digo otras crónicas que ha escrito en otras revistas como la revista Plan la revista Universitaria en fin y en esos artículos nunca él toma una tendencia o partido por algo dice las cosas como corresponde como tendría que ser un periodista bueno pocos días de ello pero bueno de esa manera él da un paso de rectitud muy interesante y que le hace creíble su su narrativa sus constructos en fin hay muchas cositas lindas que este libro tiene y que los invito a leer a hurgar y en fin creo que eso sería todo tenía más cosas que decir sobre este libro pero creo que lo más conveniente es que logrían logíen y puedan disfrutar más nítidamente este trabajo que lo hice con todo cariño para mi poeta Jorge Tener y para todos ustedes muchas gracias Eduardo Robledo Paredes mi entrincado amigo esta periodista Paulina cedo Benantón voy a mencionar también los segundos apellidos gran periodista que me acompaña es una periodista que es una gremialista sorprendente telúrica creativa es decente tiene toda la química tiene todos los elementos de la tabla periódica de los elementos y con otras incorporaciones también y Paulina ha sabido que también te deseo un éxito un gran proyecto comunicacional que tú estás desarrollando y te agradezco mucho por haber prestado tu gran talento para poder moderar a nuestros compañeros y también entregar un trabajo lo más digno posible a todos ustedes gracias Paulina yo te agradezco cuando Eduardo me me pide moderar este panel y yo se lo dije para mí era un orgullo Jorge es uno de mis poetas favoritos desde que leí infiel como las alas de los pájaros infieles morí derretí de amor y por cierto me parece increíble poder estar aquí moderando este panel él hablaba de los poetas olvidados y él mismo de alguna manera es un poeta que no lo han puesto a la altura de lo que debe estar entonces poder estar aquí trayendo parte de él y poniéndolo también en este auditorio tan amplio que tenemos creo que me siento no solamente complacida de estar junto a amigos sino que haciendo algo que me enorgullece mucho estar haciendo y yo quiero decir también otra cosa ya que Sebastián está allí porque las cosas a veces son mágicas y cuando tienen que ser tienen que ser caminaba hace un par de días y vi a una persona que venía tan candidamente caminando con una mujer del brazo y me encantó la escena y me encantó saber que era Sebastián junto con Civila Redondo que hoy día está de cumpleaños entonces todo el mérito porque Civila también de alguna manera está aquí en su cumpleaños y gracias Sebastián nuevamente por estar y por ser como eres un par de días que no se hagan que no se hagan y se hagan